Hola, buen día. Mi nombre es Hermes Chávez y voy a hablarles sobre las técnicas de reacción. Opinión. Es un conjunto de pensamientos y notificaciones que tratan de interesar al lector sobre un asunto y a la vez dirige su opinión. Como un ejemplo, no me gusta el café. Analogía. Reacción de equivalencia entre dos parejas de palabras, como un ejemplo, olla y el cocinero. Punto de vista. Es un recurso literario que describe la forma en la que se narra la presentación de una historia y quién es el que la cuenta en su narración. Exposición. Es la presentación bien estructurada de ideas acerca de un tema determinado y a la vez finalizado. Inferencia. Es la habilidad de comprender un aspecto determinado de cualquier proceso que se obtiene una conclusión. Consulta de fuente. Es el material al que le permite a un autor extraer información para elaborar un texto o una investigación. Argumento. Son razonamientos que se demuestran, refutan o justifican un conjunto de hechos que se narra en ninguna obra literaria. Teatral o cinemática. Cinematográfica, perdón. Buscar. Formar un juicio o opinión sobre la persona o una cosa. Promover. Hacer que se produzca un hecho como respuesta o redacción o algo. Controlar. Controlar. Examinar con atención algo que puedas hacer determinada en comprobación, dirigir o dominar a una persona o cosa. Controlar.